Impresionante imagen, más de una cuadra repleta de motocicletas decomisadas, solo en este predio. En particular, esta moto me llamó la atención, todavía tiene la canasta del panadero. Pero te sorprenderás más con este video de automotores en condición de abandono de todo tipo. Este predio está ubicado sobre la autopista Acomalapa, a la altura del desvío de Santiago Texacuangos. Debo aclarar, cuando dije que los vehículos están en condición de abandono, no quiere decir que podemos ir por uno de ellos, ya que están siendo custodiados por la policía. ¿Se ha puesto a pensar que uno de estos vehículos que están aquí abandonados en este predio podría ser el suyo si no respeta las leyes de tránsito? Tuvimos una entrevista en exclusiva en el lugar con el jefe de la división de tránsito de la policía, Oscar Nuila. Hemos tratado de ir entregando algunos vehículos, pero en definitiva la entrega o la devolución de este se hace un poco dificultosa, primero porque tenemos que realizar una experticia ordenada por la autoridad competente. Oscar Nuila nos habla de las razones o motivos legales por los cuales las autoridades pueden decomisar un carro o motocicleta. La remisión de su vehículo procederá por 1. Conducir el vehículo con placas que pertenezcan a otro. Circular sin placas legalmente autorizadas o de la emisión correspondiente. Circular con las placas falsificadas. Si existe alteración en las características del vehículo sin la debida autorización. Obstaculizar intencionalmente la vía pública. Si andan siendo competencias ilegal o ilegal, también es otro tema administrativo en los cuales se genera el decomiso. Conducir el vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes, estupefacientes o enervantes. Prestar el servicio de transporte público de pasajeros sin contar con una previa autorización del BMT. Y el otro tema es que si está la orden de la fiscalía, será el señor fiscal que esté encargado de procedimiento, que se entregue ese bien. Circular como transporte alternativo, local, sin la autorización correspondiente. Y si es el culpable de un accidente de tránsito, y huye. Un delito culposo, que se hace el procedimiento desde el órgano judicial, Fiscalía General de la República. Ese es el primer procedimiento. De hecho, una buena parte de los vehículos involucrados en accidentes y con responsabilidades penales se registran en la autopista Comalapa y vienen a dar a este predio. De acuerdo a la información de la policía, en esta arteria se contabilizan un promedio entre cuatro a seis accidentes cada día. Pero retomando los decomisos de motocicletas y carros en este predio, la cifra es alta. Solamente en este predio, aquí tenemos más de 200 vehículos entre vehículos y motocicletas. ¿Un total estimado a nivel nacional? Sin temor a equivocarme, sería más de 2.000 vehículos que tenemos en calidad de decomiso. Cuando hablamos de decomisos de autos y motos, para la gente es una noticia de infarto. ¿Cuál es el proceso para recuperar un automotor decomisado? No está pagando menos de 500 dólares para poderlo recuperar, no menos de 500 dólares. Ya pasó un par de meses, si es un dólar diario, son 30 dólares en un mes, solo de bodegaje. Aparte de eso, la esquela impuesta, 57 dólares, la grúa. Escuchó bien, es mejor no meterse en problemas con la ley, ya que se imagina cuánto le tocará pagar a un conductor solo en concepto de parqueo, si parece que han estado meses o hasta años en este lugar, al ver su carrocería oxidada y la hiedra que crece los envuelve. En foco, Wilson Oliva, TCS Noticias.